Buenas tardes y bienvenidos a otra nueva edición de Antena Municipal. Con nosotros está otro concejal del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Él es Manuel de la Guía y es concejal delegado de Informática y también de Deportes del Instituto Municipal de Deportes. Bienvenido. Muy buenas, consej. Manolo o Manuel. Como quieras. Bueno, nos gustaría que nos comentaras en el apartado de Informática, esto que siempre a mí por lo menos me llama muchísimo la atención, pues cómo está el Ayuntamiento de Alcázar respecto a Informática. ¿Qué nos puedes explicar del Ayuntamiento y de la página web, que es muy importante? O sea, que ya hay dos preguntas. Pues te cuento. La verdad es que la Informática yo creo que es la repudiada del Ayuntamiento porque quitando lo que es el tema de la página web, que ahora explicaré el por qué el funcionamiento está ahí un poco defectuoso últimamente, la Informática es uno de los departamentos que más influencia tiene, tanto en los funcionarios como en el público en general, que tiene que hacer uso del Ayuntamiento y de las gestiones del Ayuntamiento, pero realmente nadie le hace mucho caso, ¿no? Es complicado vender algunas veces, vender entre comillas, la gestión que se hace en Informática. De hecho, no solamente es Informática, es Informática y Comunicaciones. Hay mucha tela ahí que cortar. Me decías de la página web. ¿Por qué no funciona correctamente la página web? Pues la página web, desde hace ya un tiempo, para poder sacar la página web que está alojada en los servidores del Ayuntamiento, tenemos que tener una capacidad de salida, un ancho de banda, que llamamos los informáticos, pues superior a la que tenemos. Bien. Eso se va a solucionar y además se va a solucionar en breve, porque, de hecho, las licitaciones de todo el procedimiento para poder ampliar ese ancho de banda, esa carretera, hacerla más grande y que la información salga a raudales, ya está terminado. Para ello vamos a aprovechar ese anillo de fibra óptica que se hizo hace un año, que se terminó hace un año, y ese era el cimiento para poder llegar a una alta velocidad, para poder transmitir esos datos de salida del Ayuntamiento con una calidad, ¿no? Pero, si bien esto lo podíamos haber hecho quizás con anterioridad, es cierto, pero lo cierto y de verdad es que en informática siempre hemos planteado que tenemos que ir subiendo escalones poco a poco por dos motivos. Primero, porque subiendo escalones poco a poco es la forma de no equivocarse, si te saltas un escalón puede ser que algo no funcione, y lo segundo es que si te saltas un escalón puede ser que te salga más caro. Con lo cual yo creo que le estábamos dando la coherencia que había que darle, y por eso se ha alargado más en el tiempo, ¿no? Pero si no pasa nada, probablemente a principios de este año, la página web, perdón, a principios del año que viene, a principios de 2014, la página web tiene que salir funcionando de una forma rápida y además vamos a darle un lavado de cara que también le hace falta. Era lo que iba a preguntar, porque qué innovaciones va a tener la… A ver, la intención de nuestra concejalía es potenciar lo que es la administración electrónica. ¿En qué consiste esto? La página web, a día de hoy, sirve para informar y hay determinados procedimientos, por ejemplo, el perfil del contratante, que es donde se pueden descargar documentación para distintas licitaciones. Pero el siguiente paso es la administración electrónica, es que alguien pueda hacer determinados procesos desde su casa sin necesidad de tener que desplazarse al ayuntamiento. Desde pedir un certificado de empadronamiento, por ejemplo, a empezar a solicitar una licencia de hoy, de obras, en fin, determinados procedimientos, determinados expedientes, que a día de hoy uno va con su papelito a la OAC, a la Oficina de Atención Nacional del Ayuntamiento, que son las primeras mesas que se ven nada más pasar, y desde ahí se inicia un expediente que a día de hoy es en papel y todo el procedimiento que en el ayuntamiento está para cada uno de los expedientes que se inician. La intención, por nuestra parte, es iniciar la administración electrónica en dos sentidos. Una, que la gente desde su casa pueda iniciar, no cualquier expediente, hay un proceso que se tiene que desarrollar, tenemos que ver qué expedientes queremos desarrollar que sean a nivel digital, y una vez que esto se consiga, paralelamente en el ayuntamiento, la gente tiene que poder llegar con esa documentación a la Oficina de Atención Nacional del Ciudadano, a la OAC, e iniciar ese expediente también de forma electrónica. Quiero decir, hay un hito importante dentro de la administración electrónica que es la eliminación del papel. Yo creo que eso sería algo interesante. Por dos cuestiones. Una cuestión primordial y que en estos tiempos es base, que es el ahorro. El ahorro en papel, ahorro material, ahorro en copias, ahorro en muchas cosas, y otra es una cuestión organizativa. En el momento en que se informatiza un expediente de cualquiera de los procedimientos que tenemos en el ayuntamiento, en el momento que está informatizado, esa información va saltando de un ordenador a otro de cada uno de los funcionarios responsables o de los políticos que tengan que ir firmando o hacer cualquier procedimiento o cualquier estudio de la información recibida. Eso que quiere decir que en un momento determinado yo hago un procedimiento, lo firmo, y si te lo tengo que enviar a ti, llegará una señal en la cual tú veas que tienes algo y lo firmas, y no tienes que coger el pedazo de papeles, te lo llevo a ti, de repente se cae. Quiero decir, que eso no se pierde, que hay mucha más velocidad en la gestión, que sabemos exactamente dónde está cada uno de los expedientes, en qué procedimiento se ha parado. Estamos tratando, hay muchos más avances, que esto de lo que estoy hablando no se puede hacer en un mes, y probablemente ni siquiera en un año. Es algo en lo que estamos trabajando también. Desde que se comenzó la legislatura, pero de lo que hablamos es que haya mucha más seguridad, que sepamos dónde están los expedientes, que se puedan firmar los expedientes de forma digital. Igual que uno tiene su certificado digital en el DNI, nuevo ahora con chip, pues por el estilo será la firma digital en el ayuntamiento, se debe hacer así, o se deberá de hacer así. Queremos facilitarle a la gente que no sea necesario el tener que ir al ayuntamiento a hacer gestiones, que cuando uno esté el sábado en su casa, que es el único rato que tenga libre, sábado por la tarde, diga, queremos saber cómo va este expediente de esto que he solicitado al ayuntamiento, pueda acceder desde el ordenador de su casa con su certificado digital y sepa exactamente en qué parte del procedimiento está. Incluso para la labor del propio funcionario también va a ser mucho más sencillo, incluso la nuestra. Nosotros hay ocasiones en las cuales tenemos que firmar determinadas cosas. Yo he visto al alcalde o a concejales con paquetes grandes de firma. Pues en este caso la administración digital lo que nos facilita es precisamente eso, que con nuestro certificado vayamos revisando uno por uno los expedientes que tenemos que firmar y a golpe de clic pues digamos que esto funciona. Y todo esto además dentro de un margen de seguridad informática que también permite que sea mucho más confidencial todo. Quiero decir, un cerro de papeles está encima de una mesa y siempre lo puede coger cualquiera. Informáticamente todo está mucho más controlado, el funcionario entra en la parte que le corresponde y otros no. Y bueno, obviamente eso le va a dar seguridad o le debe de dar seguridad al ciudadano de que realmente sus expedientes son mucho más privados y que nadie va a poder acceder de una forma como debe de ser. Bueno, y para las personas mayores como yo que no hemos entrado en esa era maravillosa, ¿va a ser muy difícil el que lo puedan hacer o lo podamos hacer desde casa o podamos acceder? Bueno, te aseguro que ahora mismo en el tiempo en el que vivimos nos preocupa mucho la accesibilidad. La accesibilidad pues es eso, precisamente gente que no está habituada a la hora de funcionar con una página web. Y te da miedo. Efectivamente, pues he estado viendo, de hecho antes de ayer estuvimos viendo posibles modificaciones de la página web en determinados aspectos y lo que llamamos los informáticos se hace de una forma transparente, una forma muy sencilla a la hora de trabajar, ¿no? Tú ves aquí trámite de inicio de obras, le pinchas y te empiezas a pedir datos y es rellenar, ¿no? Es algo intuitivo, que no va a ser sencillo. Eso no quiere decir que alguien que no quiera ponerse delante del ordenador no puede ir al ayuntamiento a iniciar su expediente, no cabe duda. Lo único que pasa es que el inicio de expediente será distinto. Llegará alguien con la solicitud, la escanean en la oficina de atención al ciudadano y el ciudadano se la vuelve a llevar. Y cuando esté terminado el expediente pues llegará y tendrá una hoja que se la imprimarán. En fin, son muchos los procedimientos que se pueden hacer. El mundo de la informática abarca tantísimo que... La verdad es que es mucho. Estamos hablando de administración electrónica, pero como te decía antes, la informática no solamente es eso, no solamente son páginas web, somos informática y comunicaciones. De hecho, se mezcla todo mucho, ¿no? Comunicaciones, el ayuntamiento está dando pasos de gigante, pasos de gigante en comunicaciones. Además del poder utilizar esa red de fibra óptica que ya estamos usando, porque le quiero recordar a la gente que todas las instalaciones municipales están conectadas a través de ese anillo de fibra y todos los que tienen un uso de información, de ordenadores, todos están conectados con los servidores centrales del ayuntamiento. El primer esfuerzo, el primer escalón que dimos a la hora de poder hacer cosas en informática fue el favorecer que esos servidores estuviesen dimensionados de una forma adecuada para poder acometer los siguientes pasos que teníamos previsto dar, ¿no? Y, pues bueno, esto es al final el que piensa tener familia, tienes una mesa pequeñita y si sabes que va a venir la familia a comer, necesitas una mesa más grande, ¿no? Pues bueno, esto es lo mismo. Sabemos que necesitamos más capacidad, más velocidad, más servidores y es lo que hemos hecho en un primer momento, ¿no? Ahora estamos ya, creo que plenamente preparados para poder acometer ese segundo empujón a la administración electrónica y la verdad es que estamos para dar el siguiente paso. Te decía, las comunicaciones, todos los, por ejemplo, Cultura se conecta directamente con el ayuntamiento. En Deportes, las instalaciones deportivas se conectarán con el ayuntamiento. Hay una red Aguas, lo que es el circuito de Aguas se conectará con el ayuntamiento. Hay una amalgama de conexiones que realmente van a estar centralizadas en el ayuntamiento y eso lo que nos va a permitir va a ser también ahorrar más. Y vamos a ahorrar más porque estamos dando pasos en otras direcciones y una de ellas es la telefonía IP, que es esto, te lo explico. Vamos a dar un salto cuantitativo y cualitativo en cuanto al funcionamiento de la telefonía. Mientras que ahora podemos estar invirtiendo anualmente, del orden, solo en comunicaciones, 180.000 euros anuales por parte del ayuntamiento, la intención con la instalación de los nuevos protocolos, que es telefonía IP. Quitamos la telefonía tradicional, la telefonía de siempre, de cable de casa y lo que hacemos es que los teléfonos funcionen a través de internet. Eso es telefonía IP. Y con ese cambio, estamos hablando de gastarnos 180.000 euros a gastarnos probablemente menos de 100.000. Hay que hacer una inversión, obviamente, pero la inversión en el primer año va a estar más que amortizada, con total seguridad. Además, esto no lo he dicho nunca, pero cuando llegamos, por ejemplo, hicimos un cambio de operador de telefonía móvil y solamente en ese cambio redujimos la facturación un 60%. Quiero decir, te decía, hemos ido dando pasos que poco a poco nos va acercando a las metas que pretendemos que al final consiste en ahorro, en comodidad. Te digo, hemos cambiado de compañía de telefonía móvil, pero a la vez de cambiar, mejorar tarifas, hemos facilitado nuevos terminales a todos los usuarios del ayuntamiento. Hay un control distinto por parte de la Concejalía de Informática y Comunicaciones, donde se controla más los gastos y los consumos de esos teléfonos móviles. Entonces, ahora se hará con los fijos. Quiero decir, realmente hay un mayor control, ya no solamente del uso, sino también de los gastos. Y en lo que estamos trabajando, básicamente, es eso. Bueno, vamos ahorrando y además nos vamos enterando de cosas nuevas. Como decíamos, en el mundo de la informática yo siempre digo que voy abriendo los ojos, abriendo los ojos, abriendo los ojos, porque impensable todo esto que estamos viviendo. A mí me lo dicen, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando la carrera, que yo voy a ir con un ordenador portátil y vamos, ciencia ficción. Sin embargo, está ocurriendo. Es así, pero es más, ya te digo, ayer o antes de ayer lo veía, ya hay aplicativos por el cual el teletrabajo podrá ser una realidad si no lo planteamos como tal en la Casa de San Juan. El funcionario no va a tener la necesidad obligatoria de tener que ir al puesto de trabajo, sino que realmente estamos hablando de un futuro que no creo que tenga por qué ser muy lejano. Que el funcionario sea capaz de conectarse al servidor del Ayuntamiento desde casa y sea capaz de hacer las tramitaciones de los expedientes que se estén desarrollando de forma digital sin necesidad de salir de casa. Se identifica desde su casa, accede a los servidores del Ayuntamiento, ve los expedientes, revisa información, los gestiona, los firma digitalmente. Quiero decir, hace su trabajo sin necesidad de desplazarse. Es otro punto importante. Efectivamente, son muchos los ámbitos en los cuales la informática seguro nos puede ayudar a funcionarios, a las personas de la calle, a todo el mundo. Exactamente. Bueno, tiene que haber un santa santorum en el Ayuntamiento donde esté el cerebrín de todo esto, ¿no? Que además tiene que tener una temperatura especial y no se puede pasar, que lo he visto. ¿Cómo es? El CPD del Ayuntamiento son unas instalaciones, yo creo que modélicas, ¿bien? Permíteme que lo haga y lo hago siempre que puedo, pero el Departamento de Informática del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan está sustentado por solo tres personas. Quiero decir, hay solo tres técnicos que manejan 200 ordenadores, todas las comunicaciones del Ayuntamiento y todo lo que le vamos dando, todo lo que le vamos dando, ¿no? Toda la lata que le damos, sí. Entonces, desde aquí, quitarme el sombrero por el trabajo y la labor que hacen. Primero aguantarnos a nosotros, los usuarios. ¿Qué tela? Tela, mañana, porque aguantarnos algunas veces somos complicados. Cada uno tenemos nuestras cosas, no cabe duda. Pero sobre todo esos, siempre han sido conscientes de ese crecimiento que decía que teníamos necesidad de ir haciendo para ir acometiendo las siguientes metas, ellos lo han tenido siempre muy presente, ¿no? Y son los que nos han dado la posibilidad de ese CPD, Centro del Proceso de Datos, pues vaya creciendo de una forma homogénea y coherente para poder conseguir las siguientes cosas. Y ese Santa Santorum, como dices tú, pues efectivamente, si es un sitio donde ves armarios con lo que son ordenadores, no al uso, pero son piezas con muchos cables. Quien no conozca qué es un CPD, pues lo verán y me llama la atención la temperatura, que además siempre tiene que estar igual. Hay que reconocer que es temperatura constante, sistemas de seguridad contra incendios, contra inundaciones, todo esto controlado por ordenador. De hecho, no sería la primera vez que por cualquier circunstancia salte una alarma y de repente suena el teléfono de casa y hay una voz, que es una de las alarmas que hay, suena a las 4 de la mañana, alarma en el CPD, alarma de fuga de agua, y dices, bueno, espero que sea un fallo. Exactamente, sí. Efectivamente, fallo, pero alguna vez. Y hay que reconocer que me llega a mí, le llega a los técnicos, y los técnicos a los 4 de la mañana van a ver qué pasa. A ver qué le pasa. En el CPD, sí, 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 la verdad es que sí. Pero vuelvo a repetir, yo creo que el desarrollar, permíteme, he dicho, tres técnicos en el ayuntamiento, luego sí que es cierto que hay en otros departamentos del ayuntamiento, como puede ser en Cultura, que también está estrella informática, efectivamente. En lo que era la Fundación Municipal siempre ha habido colaboración por parte de medios y recursos. Quiero decir, hay también gente alrededor que nos echa un cable al departamento de informática. Pero el grueso, el golpe fuerte del ayuntamiento son tres, con muy buenas cabezas, y que además están siempre dispuestos a... A colaborar. A hacernos caso. Y a hacernos caso. Exactamente. Yo sí que es cierto, tengo una ventaja, que entiendo su lenguaje. Es algo que lo he hablado con ellos, porque, claro, es complicado. Yo entiendo que cuando nos ponemos a hablar informática, hay gente que... Hay veces que incluso a mí me cuesta seguirles a ellos, ellos se ponen a hablar de determinadas cosas y yo siendo informático digo, espera, explícame otra vez que aquí me pierdo. Entiendo que un neófito, alguien que no sepa de informática, cuando llegue cualquiera de los tres informáticos del ayuntamiento y se ponga a explicarles que la capacidad de servidor necesita un no sé qué y no sé cuántas, o hable de Fireball o hable de determinadas cosas, pues entiendo que tiene que costar... No mucho, es difícil, es difícil. El lenguaje además de informática es difícil de entender para los que somos totalmente legos en la materia, ¿no? Y que lo que queremos es que nuestro ordenador funcione. Así es. O sea, nos da igual qué tal y qué cual que nos digan, no, no, es que eso no funciona y quiero que funcione, ¿no? Yo he tenido la suerte de encontrarme con gente que tiene claro hacia dónde podríamos ir y yo en ese sentido, a lo mejor está feo que yo lo diga, pero yo me considero un visionario y es verdad. Lo que he dicho del teletrabajo, yo creo que no se ha planteado nunca en este ayuntamiento y es algo que yo no lo veo tan descabellado, pero además en un plazo de cuatro o ocho años, no más. O sea, no hará falta mucho más. La conciliación de la vida familiar, el trabajo, eso lo íbamos a agradecer un montón, de verdad. Pero soy un visionario porque he visto qué es lo que se puede llegar a hacer en informática. No solamente hablamos de teletrabajo, hablamos de sensorización de la ciudad, hablamos de que, por ejemplo, el día de mañana se pueden poner mapas de aparcamiento, que sabemos cómo está el aparcamiento en la ciudad, que hay muchos coches, mapas de aparcamiento con aplicaciones en los propios coches o en tabletas para que nos indiquen dónde hay plazas de aparcamiento, estado de los contenedores de basura, hasta qué punto están llenos o no, organización semafórica, específicamente dependiendo del tráfico que haya. Las aplicaciones son inmensas, inmensas. Por ejemplo, hay uno de los proyectos que va a salir el año que viene seguro, porque además está ya estudiado, está planificado y, de hecho, el procedimiento administrativo está iniciado. Vamos a dotar a la policía de una nueva herramienta informática para trabajar. No solamente es un programa para que los policías trabajen, sino que además vamos a tratar de facilitarles que los propios policías puedan llevar una tablet o cualquier dispositivo en el cual, desde donde estén, cualquier suceso, cualquier cosa, puedan conectarse directamente con el servidor del ayuntamiento, recibir la información y gestionarla de forma inmediata en tiempo real. Eso yo creo que es algo que, bueno... Claro, es facilitar las cosas al ciudadano, que es a lo que vamos. Y de la misma forma, pues, y enlazo con mi otra área, yo soy consciente de que, por ejemplo, las instalaciones deportivas, toda esa parte en la cual el ciudadano, pues, hay veces que tiene que llamar por teléfono, o se tiene que desplazar para alquilar una pista de pádel, de tenis o de fútbol sala, pues eso, obviamente, hay un proceso que se tiene que hacer, que es informatizarlo y darle la posibilidad al ciudadano de decir, yo quiero reservar tal día a través de internet y que se pueda hacer. Pero vuelvo a repetir, para eso es necesario, al menos desde mi punto de vista, tener dados unos pasos que lo vamos haciendo, yo creo que de forma coherente, y que estoy convencido de que se hará, ¿no? Pasito a paso, step by step, me parece muy bien. Bueno, y buenos días, princesa. ¿Qué ha causado furor aquí en Alcázar de San Juan, por lo menos a toda la gente que se quedaba mirando el cartel o escuchaba la publicidad? Bueno, pues, la verdad es que es una campaña que surge precisamente de un estudio que se hace en la transición de vida activa para los jóvenes de Alcázar de San Juan, que saca la Concejalía de Juventud, este verano uno de los becados, pues hizo un estudio del uso de las instalaciones deportivas, ¿no? Y nos corroboró algo de que ya éramos conscientes, pero que, bueno, hay veces que parece ser que nos tienen que dar las cifras para saber exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? A pesar de que lo sepamos. Y es que la mujer no está haciendo el uso de las instalaciones deportivas del mismo modo, de la misma forma que los hombres, ¿no? Hay un 80% de hombres y un 20% de mujeres. Sí que es cierto que la mujer cada vez más está haciendo más deporte y cada vez más está utilizando las instalaciones deportivas, pero el equilibrio todavía no está, ¿no? Entonces, pues, lo que tratamos de hacer en ese sentido, en ese caso, fue buscar una frase que le llamara la atención a la gente. Y realmente lo que queremos transmitir con esa frase es que alguien que te dice una frase bonita, sea la que sea. En este caso le dijimos Buenos Días, princesa, con sus pros y sus contras. Pero si alguien te dice una frase bonita por la mañana, pues tú a ti te sonríes, te sientes satisfacción y ya está, ¿no? Pues sí, ya. Comenzas el día de otra manera, o sea que... Quizás el Buenos Días, princesa, levante polémica porque haya gente que lo pueda considerar sexista o no. No voy a entrar a valorar esa circunstancia. Lo que quiero es que se queden con el sentimiento de después, ¿no? Con esa satisfacción que da. Y lo que queremos transmitir es que, si haciendo deporte se puede conseguir exactamente la misma satisfacción. Es una cuestión de superación, de felicidad, de atrevimiento, de superar barreras, ¿no? Es lo que queremos transmitir. Claro, pero para muchas mujeres es difícil romper ese... O dar ese primer paso para ponerte a hacer deporte porque nunca tienes tiempo, ¿no? Esa es nuestra intención, ¿no? Que la gente, sobre todo primero que conozcan qué tipos de deporte hay, qué actividades se hacen desde el ayuntamiento y cuáles son nuestras instalaciones, que hay gente que no las conoce, ¿no? Y para eso pues hemos organizado un calendario muy amplio con muchísimos días de actividades que, bueno, a través de tanto la página web y medios de comunicación se han ido saliendo, ¿no? Y vamos a repartir también folletos, lógicamente, en lo cual pues está todo específico. Claro, y así las mujeres pueden decir, pues voy a esto, quiero conocer esto otro. Que se puedan acoplar, hay jornadas de mañana y tarde, efectivamente, que se pueda hacer. Eso, por una parte y por otra parte, una segunda parte de esta campaña es que vamos a regalar un vale para que puedan acceder de forma gratuita a las instalaciones deportivas, ¿no? Bueno, pues quien quiera ir un día a baño libre a la piscina, pues con ese vale podrá acceder. Quien quiera poder ir al campo de golf y probar, coger un palo de golf y jugar un cubo de bolas, pues con ese vale podrá hacerlo. O alquilar una pista de pádel o una pista de tenis o de fútbol. En fin, ahí son muchas las cosas que se pueden hacer. Sobre todo, además, la satisfacción que supone el poder practicar un deporte. Así es, así es. Lo que pasa es que primero tienes que adquirir el hábito, ¿no? Bueno, empezar y... Para ello, vamos a contar con la ayuda de una deportista que yo creo que es la que está en lo más alto y no por las cimas que ha subido, que también las ha subido, que es Alba María Arreguillo. Que la verdad es que para nosotros es un honor el tener a alguien como Alba que pueda transmitir cuáles son sus vivencias como mujer y deportista, ¿no? Y ella va a tener dos charlas que se expresan en movimiento, es el nombre que se ha dado a la charla, y ella va a tratar de explicarle a las mujeres que vayan a esa charla cuáles son los beneficios del deporte, qué es lo que le han aportado a ella a nivel personal, cuáles son también los obstáculos que se pueden encontrar como mujer a la hora de hacer deporte y llegar a determinadas metas. Pero yo creo que Alba es una mujer de superación total. De hecho, el año que viene se va el Ironman, que es una prueba durísima, durísima, a Mallorca. Vamos a estar con ella como podamos, efectivamente, y contamos con su ayuda, ¿no? Y yo sí que animaría desde aquí a las mujeres que vayan a estas charlas, que aprovechen todo lo que tienen en el ayuntamiento para probar a hacer deporte y que... Claro que sí, porque además es que puedes practicar cualquier tipo de deportes. No en vano tenemos unas muy buenas instalaciones deportivas. Y más que tendremos. Y más que tendremos. Estamos a la espera de que se acabe ese pabellón, ¿no? Sí, sí, la verdad es que las instalaciones deportivas de la Casa de San Juan son envidiables. Son envidiables. Lógicamente, son muy caras de mantener también. Y eso hay que... Bueno, es lo que tenemos, ¿no? Exactamente. Saber lo que tenemos y que además tenemos que pagarlo, ¿no? Mantenerlo. Así es, así es. Y bueno, pues esperando a que se acabe ese pabellón de multiuso, porque realmente nos hace falta. Nos hace falta. Ya tenemos una saturación en el Díaz Miguel importante. Y realmente, pues al final, quienes más lo sufren quizás sea la gente de Deporte Base, ¿no? Y la intención desde la Concejalía de Deportes es que sea Deporte Base quien se aproveche de una instalación tan magnífica como ese pabellón. Que puedan jugar los niños el mayor número de partidos posibles dentro de esas instalaciones, sin mero apreciar el resto de las instalaciones. Pero queremos sacarle ese partido, ¿no? Yo creo que la mejor amortización será ver constantemente ese pabellón lleno de niños jugando, seguro. Tenemos, nos queda un poquito de tiempo para seguir hablando de deportes. Entonces, buenas instalaciones supone que se fijan en nosotros. Y por ejemplo, vamos a tener un campeonato mundial de fútbol sala femenino. Así es. Bueno, esto es una... Es un reto, ¿eh? Es una locura, entre comillas. No, a ver, es un reto. Yo estoy tranquilo porque confío primero en la federación de fútbol, que además son amigos y los tenemos al lado. Y nos facilitan mucho las cosas. Pero también confío en la gente que trabaja en deportes del Ayuntamiento de Alcazar, que también son buenos trabajadores y son grandes profesionales. Entonces, el acometer un proyecto de estas características con tan poco tiempo, porque estamos hablando de que la selección española llegará a Alcazar de San Juan el día 12 de diciembre. Será cuando lleguen la primera vez y ya entrenarán por la tarde. Tenemos un mes escaso para organizar todo. Pero bueno, estoy convencido de que vamos a salir airosos y si hay alguien que lo pueda hacer, está claro que somos nosotros. Vamos a conseguir que haya cuatro selecciones aquí. Se van a jugar ahí dos sedes, Ciudad Real y Alcazar de San Juan. Y en Alcazar de San Juan van a estar las sedes de España, que es la primera que llega, Japón, Portugal y Costa Rica. Entonces, se jugarán partidos entre ellas y aquí también se van a jugar las semifinales. La final se va a desplazar hasta Ciudad Real. Pero vamos a contar aquí con la selección española. Yo creo que uno de los máximos exponientes está claro que sí. Y vamos a ver seguro, seguro un grandísimo nivel de fútbol, como no puede ser, es que la selección española de fútbol sala. Exactamente. Pues nada, el 12 de diciembre que la gente apunte, tome nota para recibir a la selección española. Escuelas de fútbol, que han creado polémica, no polémica, las tasas, no las tasas, cambio de responsables. Lo más importante, los niños. Algo que alguna vez dijo el concejal, que los niños, hombre, competir, pero que tienen que jugar todos. O sea, que van a jugar todos y aprender todos. Y así está siendo. Yo entiendo que un cambio de tipo de gestión, haya gente que no lo pueda ver bien. O sea, gente que le guste más y gente que le guste menos. Pero al final, desde nuestro punto de vista, siempre hemos dicho que las escuelas deportivas son para formar a los niños. Y para eso hay que establecer unos criterios y para nosotros uno de ellos era que la dirección deportiva tenía que cambiar un poco determinados aspectos. Y que desde nuestro punto de vista no cambió en el primer año en el que estuvo. Bueno, entonces, pues bueno, se hizo un cambio, ya hubo efectivamente polémica y no hay más. Además, pues bueno, las cosas están como están y hay que ir buscando la rentabilidad de todo lo que tenemos. Y efectivamente, entre la falta de ayudas por parte de la Junta, que han disminuido, y todas esas cosas, pues nos ha obligado a tener que subir las tasas de las escuelas deportivas. De fútbol y de baloncesto. Se han subido, yo creo que independientemente de que se hayan subido las tasas, 120 euros al año, por una magnífica formación hacia los niños, hacia los jugadores, yo creo que no es tanto dinero. Además, hemos tratado de dar facilidades de pago. Claro. Y sí que me gustaría recalcar algo que siempre lo digo, y es todo el dinero que el ayuntamiento ingresa en concepto de escuelas deportivas, todo íntegro, 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 el 100% de ese dinero va para las escuelas deportivas. El ayuntamiento no se queda con ni un solo euro. Eso es algo importante. Es algo que con la nueva ley tendrá que cambiar, porque el ayuntamiento tenemos que empezar a ser conscientes de que las instalaciones deportivas en poblaciones de más de 30.000 habitantes, perdón, de 20.000 habitantes, tienen que ser autosuficientes. No se va a recibir ningún tipo de ayuda. Entonces, cuando el año que viene volvamos a ver tasas y tengamos que plantearnos el cumplimiento de esa ley, es fácil que haya tasas que tengan que subir. No porque lo diga este concejal, porque la ley nos va a imponer que tenemos que mantener las instalaciones deportivas de forma autónoma. Tendremos que plantearnos muchas cosas. También nos podremos encontrar, a lo mejor, con que haya alguna tasa que se pueda bajar. ¿Por qué no? Es fácil, pero estamos en un proceso de cambio que la ley nos va a marcar. Yo soy el primero, que a mí no me gusta y a este equipo de gobierno no le gusta subir las tasas, pero hay veces que están obligados. En el caso de las escuelas deportivas fue así y ya veremos qué es lo que pasa. Trataremos, obviamente, de afinar al máximo para no recargar a las familias. Al final es una gestión municipal de las propias instalaciones. Si nadie más se lleva más, si el público de luz de instalaciones deportivas se invierte íntegramente en esas instalaciones deportivas, en el mantenimiento. Eso es lo que hay. Pero lo que sí que es cierto es que, además, yo creo que tenemos que estar contentos desde el IMD, desde el Instituto Municipal de Deportes, porque estamos siendo capaces de generar muchas más cosas de las que había. Muchas más. Estamos sacando escuelas deportivas, como puede ser la de la gimnasia rítmica, que está funcionando muy bien. El año pasado comenzamos con escalada y con patinaje y este año vuelven a estar y, además, de forma más potente. Vamos a sacar hipoterapia hípica a través de un convenio con Hípica Margot y que al Ayuntamiento inicialmente no le va a costar dinero. Vuelvo a repetir lo mismo. Lo que pague la gente de la escuela de Hípica íntegramente será para pagarle los gastos a la Hípica con la que hagamos el convenio y directamente al Ayuntamiento no le va a costar dinero, con lo cual, vamos a eso, coste cero para el Ayuntamiento, que todo sea de esa forma. Estamos apostando por deportes distintos a los que tradicionalmente han tenido mucha más potencia. El fútbol, el baloncesto, el balonmano siempre está arriba y abajo. La gente tiene que saber que hay más cosas, que si alguien no quiere jugar al fútbol o al baloncesto, pues hay distintos deportes. La natación está pegando un empujón muy grande otra vez. Hay un grupo de niños grande, potente, que está volviendo a nadar con el club y estamos trabajando en eso, sobre todo en deporte base, sin olvidarnos del deporte más profesional. Está el gimnástico de Alcázar, sigue recibiendo nuestra ayuda. Está Alcázar Básquet, equipo Seguro Solis Alcázar Básquet, un equipo nuevo de nueva creación que tenemos que estar con ellos. No se nos puede escapar. Hay una gran parte de la población que nos pedía baloncesto y, como no puede ser otra forma, el Ayuntamiento tiene que estar al lado de las peticiones de los ciudadanos. El grupo 76, ¿no? Hay otros colectivos de deportistas que en atletismo, no los voy a nombrar porque seguro que se me olvida alguno, pero hay dos, tres, cuatro grupos colectivos que, además, siempre que se organiza una prueba, son capaces de encontrarse cien voluntarios para que puedan estar organizando. Quiero decir, es una maravilla el poder contar con ese bagaje de gente, ¿no? De gente que, además, comprometida, porque les gusta el deporte, se comprometen y están trabajando para que las cosas funcionen bien, ¿no? A pesar de que... Estamos agotando ya el... Yo lo que sí me gustaría es que, para finalizar, nos contaras la experiencia que estás haciendo para ti, como concejal del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, en esta época que nos ha tocado vivir, o que te está tocando vivir, que es época de crisis o saliendo de la crisis. ¿Qué significado tiene para ti? A ver, yo creo que lo que... Para mí, la parte de la política que está suponiendo es un esfuerzo grande, es un esfuerzo, yo supongo que para todo el mundo, pero nos está haciendo que usemos la imaginación para hacer las cosas, ¿no? Que usemos la imaginación y, al final, para mí, a nivel personal, es una satisfacción el poder desarrollar, primero, a nivel profesional, en el tema de la informática, el poder desarrollar cosas y el poder pensar en cosas en grande para mi ciudad y el poder hacer que Alcázar de San Juan sea una ciudad de futuro en el presente y poder darle capacidad a los ciudadanos de que puedan hacer muchas más cosas desde la comodidad de la informática, ¿no? Que le podamos dar la posibilidad a las empresas de Alcázar de San Juan o las de fuera que vengan porque tienen una capacidad tecnológica lo suficientemente grande como para que no tengan que irse a grandes capitales, a Madrid o a cualquier otro sitio que sepan que aquí se pueda hacer. Y a nivel deportivo, favorecer, pues, precisamente eso, que el deporte base, que los niños tienen deporte, que puedan jugar. Hemos hecho, por ejemplo, llevamos ya dos años haciendo las jornadas de deporte de los colegios, donde juntamos a todos los colegios con todos los niños que hacen deporte, los juntamos en el polideportivo y yo creo que el año pasado ya fue un éxito. Yo, ver todas las instalaciones deportivas llenas de niños, con eso ya creo que tenemos el cupo de cosas que pueden ser buenas para deportes, está cubierto con eso, no es así porque seguimos trabajando para seguir cubriendo muchos más objetivos, ¿no? Pero los que tienen que recibir esos beneficios son los niños. Y el poder aportar, pues, desde el conocimiento como deportista, también que lo he sido, que lo soy, he sido y creo que sigo siendo un monitor de notación. Tengo mi formación como deportista, ¿no? Y aunque sea solo en un monitor de notación. Así lo recuerdo, ¿eh? Yo lo recuerdo. Efectivamente. En la piscina. Y de hecho, cuando paseo, pues, conozco a muchísima gente de la piscina, no solamente de mi época de nadador, sino también, pues, que he formado a muchos nadadores, ¿no? A mucha gente, sí, señor. Y a los cuales, pues, les tengo un cariño especial. Claro que sí. Algo de gestión deportiva venía sabiendo. Probablemente me vaya con mucha más sabiduría. Y yo creo que al final también me voy con el conocimiento de que todo el mundo debería de pasar un tiempo en responsabilidades porque lo que se ve desde fuera es completamente distinto que cuando uno está dentro y ve cuáles son las dificultades de que se hagan las cosas de una forma o de otra, pues, te hace ver la vida de una forma distinta. A ciencia, a tolerancia, ¿verdad? Efectivamente, así es. Sobre todo entendimiento, sí. La gente, hay veces que la gente la quiere de una forma y ya. Y no puede ser. Es imposible. Exacto. No puede ser. Entonces, pues, bueno, la verdad es que es una satisfacción personal de poder trabajar por los ciudadanos y por nuestra ciudad. Bueno, pues, una común amiga puso en Facebook, que me hizo mucha gracia, el que te dice buenos días, princesa, es que has sido educado por una reina. Por una reina, no cabe duda. Como una amiga. Y después una petición, a ver cuándo tenemos, es que no sé cómo se llama, Tai Chi o qué? Tai Chi. Tai Chi. Lo que hacen los chinos en las plazas, que hacen así, para la tercera edad, yo es que barro para casa, ¿eh? Algo así. A ver, sí que es cierto, este año, por ejemplo, hemos vuelto a retomar desde el Instituto Municipal de Deportes el Yoga. El grupo está ahí, ahí, sí ha abierto el plazo de inscripción, quien pueda apuntar. El Tai Chi es una petición más. Yo es algo de lo que sí que me da gusto. Además en la plaza, ¿eh? O sea, que salgas del ayuntamiento en la media hora del bocadillo, yo me pongo. No, no es mala idea. No sé, pues es cuestión de hacer peticiones. Estamos detrás también, que es algo en lo que nos cejo, de poder hacer algo de esgrima. Pero porque un grupo de personas llega en un momento determinado y dice, oye, ¿podríamos hacer algo de esgrima? Pues hay que ir buscando. Sí, que hay además gente interesada, sí. Bueno, Manuel de la Guía, anulo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta otra edición de Antena Municipal. Y bueno, ya nos vamos cargaditas de buenas noticias. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, concha. Y a ustedes también les vamos a despedir dándole las gracias por haber estado con nosotros y volveremos con más concejales y más concejalas del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan para que ustedes sepan y conozcan cuál es su trabajo. Así que muchas gracias y nos vemos. Y eso es lo que quiero, besos, todas las mañanas me despierten, besos, sea por la tarde y siga habiendo, besos, luego por la noche hoy me den más, besos pa' cenar. Y tú párate a ver que los que ya te quieren no miran eso, solo quieren ver ese guiño de ojos incomplejos.